No vayan a creer que ahora con esta Escalade eléctrica significa que todas las Escalade van a ser eléctricas. Tal vez eventualmente, pero todavía hay Escalade con motores de gasolina bien potentes. Les voy a mostrar una hora. Está por aquí cerca. Mírenla ahí. Esa parrilla bien imponente. Esta es una Cadillac Escalade V. La letra V que reciben los Cadillac de High Performance. O sea, esa letra V está reservada solamente para los Cadillac que son bien potentes y ultradeportivos. El primero que los recibió fue el Cadillac CTS del 2003 o 2004. Que luego, varios años después, le pusieron un motor de Corvette y lo convirtieron en el CTS V. Entonces esta Escalade es CTS V. Para que sepan, tiene un motor V8 de 6.2 litros con supercharger que hace 682 caballos de fuerza. O sea, para que ustedes vean que todavía en este vehículo, en Cadillac, todavía hay esperanza. Y también, suponemos decir que todavía está la tradición, no ha desaparecido por completo, de los motores de gasolina. Ese motor V8 de 6.2 litros con supercharger hace 682 caballos de fuerza. Ese motor lo están mostrando aquí. Pueden verlo. Como les digo, es otra muestra de que esta automotriz, esta marca, todavía va a seguir insistiendo con los motores de gasolina.